El Foro Magazine, la revista más vista de México, presenta Queridos amigos de Tu Espacio Estelar y de Todo el Bajío, el día de hoy nos encontramos aquí con Andrea Escalona Andrea, platícanos un poquito de tu participación en esta obra con tantas artistas bellas que van a participar, ¿verdad? Con tantas recogidas, hilos sin tapujos, así es, las cosas como son Las recogidas, andamos bien contentas porque vamos a estar de gira por todos lados Vamos a andar por toda la República Mexicana, vamos a estar en Estados Unidos ¿Qué te digo? Cuando Gabriel me habló y me dijo el elenco, yo dije, es broma Me quería después de la telenovela echar un curso de actuación en España Pero dije, oye, ¿qué mejor curso que poder estar al lado de Susana Dos Amantes, Ofelia Medina, Pati Reyes Espíndola, Isela Vega y Tati Cantó? No, no quiero empezar porque no paro, o sea, ¿qué qué? O sea, pago por ese curso y pago por estar con ellas y me van a pagar Me siento súper agradecida, son unas tipazas, son más grandes compañeras Tengo la oportunidad de hacer trabajo de mesa con Nailea, que va a ser mi hermana, con Estefani Salas y con Susana Dos Amantes Oye, gordo, compartir mamá con la pago Que Susana es mi verdadera chica dorada, ¿ya la viste hoy? Sí, la verdad es que está guapísima Exacto, que me encanta Y estoy muy feliz Qué bueno, Andrea, ¿también seguimos con la música, con tu disco y todo eso? Sí, también estoy creando en eso, estoy creando muchas cosas a nivel musical Más, aparte de la obra de teatro, más tú sabes que ando en mil cosas siempre Pero me encanta y creo que hay que darle tiempo a tiempo y dedicarla a cada cosa Entonces ahorita estamos ahí divididos un poquito Pero sí, me voy a enfocar en la música Tengo una presentación en Chicago con la banda Renovación Que también soy protagonista de su video Tengo una presentación en Nueva York ¡Papachurro! ¡Señora bonita! Gente del Bajío, véngase para acá a ver las recogidas Va a ser una gira bien grande por toda la República Mexicana, por Estados Unidos Y espero que les guste mucho Valeria Porque Valeria es una cosa muy sofisticada, muy diferente a Andrea Escalón Bueno, yo creo que tenemos... ¿Dice la palabra sofisticada, bueno? Yo creo que tenemos que tener a Andy Escalón próximamente en la portada del Foro Magazine, ¿no amiga? Por favor, invítenme a la puerta del Foro Magazine y muchas gracias por venir Claro que sí, gracias a ti Bueno, seguimos aquí, ella es Andy Escalón para Tu Espacio Estela Una recogida más, un besito El Foro Magazine, la revista más vista de México, presentó